Hoy, si quieres que te vea a buscar Mami, mami, a la medianoche en el río Por el fondo del camino, tú no es una oscuridad Hoy es el día, mami, yo te voy a hacer volar Tú lo sabes, déjate llevar, escápate conmigo Guanabanas, Nuriega, DJ Memo Esto es The Music No me llames, yo te llamo, te escapas conmigo Esta noche a fuego lento nos matamos Llévate la ropa que nos vamos Ya lo calladita que pa' qué pasar más rato Deja atrás orgullo, tristeza y engaño Y pídate hasta el día que ese hombre cumplió alto Tú no te preocupes que su guille se lo empaño Si seguí ya lo atrevido lo hacemos volar en canto Aunque esté lloviendo afuera Aunque suba la maría Aunque la luna se llena Esta noche no hay pa' nadie más, pero afuera Aunque esté lloviendo afuera Escápate, aunque suba la maría Aunque la luna se llena Esta noche no hay pa' nadie más, pero afuera Hoy, si quieres que te llegue a buscar A la medianoche en el río Por el fondo del camino Tú y yo Mira hoy, que no te vas a escapar Yo te voy a hacer volar Yo te voy a hacer volar Solo déjate llevar Escápate conmigo 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 Escápate Conmigo 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 Le toca vivir la vida Diferente a lo que era Yo no quiero llanto Que llore él Por lo que le espera Acuérdate en el camino Que esta noche eres mi presa Olvídate de rico que es mi capa No tengo ni su corillo Ni los chavos ni su prenda Esta noche yo te juro Que hasta que amaneca Olvídate del miedo Hoy, si quieres que te llegue a buscar A la medianoche en el río Por el fondo del camino Tú y yo En la oscuridad Hoy, que no te vas a escapar Yo te voy a hacer volar Solo déjate llevar Escápate conmigo Conmigo Aunque se lleve afuera Aunque se haga mal el camino Aunque la luz se llena Esta noche no hay pa' nadie Más te espero afuera Aunque esté lloviendo afuera Escápate Aunque suba la marea Aunque la luz se llena Esta noche no hay pa' nadie Más te espero afuera Hoy, si quieres que te llegue a buscar A la medianoche en el río Por el fondo del camino Tú y yo En la oscuridad Hoy, que no te vas a escapar Yo te voy a hacer volar Solo déjate llevar Escápate conmigo Perreque Rock Music No, no, no Llega Dj Memo Guantábanas Para da music An preparing Guantábanas Todo el mundo Para de la marea Loک Noi Habla La marea Impensé Pod Pod Pod